La vida viene y va tío como esas monedas La vida viene y va tío como esas monedas En cada esquina se esconde un recado Mira a esos niños no son malos Están probando bocados, mira a los colocados Olvidando que hacer hoy, que coño ha pasado La vida es sus tinieblas Si olvidas lo que siembras pues nada recoges Maldita sensación de perder todo por el boom de una noche Paso de tus gorritas y relojes Es que en el rap tengo otro enfoque Me gusta hacer pandillas en los bloques Mirando a los de abajo, los de arriba Sabiendo que lo que yo escriba me la suda lo que digan Y si me quieres juzgar Pues ya sabes donde me puedes buscar La fórmula sencilla, pasa de esos fajos Encárgate tú mismo de tu mismo trabajo Y ya verás como surge un atajo No sé, alguien me dijo Sigue el consejo del viejo Hazle caso, que con los años Todos sus sueños se fueron al carajo Y como quieres que esto suene si suena por la liga Y como quieres que esto suene si suena por la liga Y como quieres que esto suene si suena por la liga Si suena por la liga Yo, check it out yo This is the bad time Bring it all back, class back, live impossible Eat well and get fat I was popular, popular to the masses I'm Mr. E-classes, rockin' game of death glasses Rock bottom's truckin' through my world off his axis Boomerang Plane to come back like Barnes Raphs Storm like the Red Coast Do anything on my path Curse and shine like sterling Then you broke like brick and dirt Esto no es la costa oeste El presupuesto se trata de hacer lo cueste lo que cueste Hablamos de trabajo, no money, no industria La diferencia justa Tú te llevas el afán y yo el corazón La liga de la injusticia La liga de la injusticia La liga de la injusticia La vida viene y va, tío, como esas monedas La vida viene y va, tío, como esas monedas ¿Y cómo suena? 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 ¿Y cómo suena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!